Me fui de vacaciones y estuve comprando unas cositas en el free shop de Seiza. Bueno, acá les muestro la bolsita un poco arrugada. Compré esta máscara de pestañas de Are We Go de Benefit. La verdad que es muy famosa en YouTube. Miren lo que promete, ahí se ven gigantes las pestañas. Así que bueno, vamos a probarla, realmente la necesitaba. Después repuse mi serum favorito en el mundo, el Advanced Nerve Repair de estilo Oder. La verdad que lo amo y acuérdense que todo lo que compran es al dólar oficial, así que conviene. También me compré este perfumito que lo requería, lo amo para el verano. Se llama Q de Dolce & Gabbana. Es una cereza bien jugosa con un limoncito divino y dulce, cítrico dulce. Y el de Boshan, ni les cuento. Este es un nuevo lanzamiento, la verdad que lo probé y pensé que no me iba a matar, pero me enamoró. No dejaba de sentirme el brazo y dije, me lo llevo, por Dios. Es un pie de limón, un limoncito azucarado. Parece un pie de limón recién salido del horno y se pone más dulce con el tiempo. Vainillado precioso, lo amé.